¿Tú quieres ver qué yo voy a hacer? Ven, dale pa' acá, ven, que lo vamos a hacer aquí, ven, dale pa' acá, ven, dale pa' acá, ven, échale pa' acá, ven, échale pa' acá, ven. Pero Yasmín, ¿y qué te pasó? No estoy en hablar y soy también en banda, mi. ¿Pero cómo que tú no quieres hablar? Ahora estoy yo ansiosa. Dime, ¿qué fue lo que te pasó? Mi hermana, mira, le dije que no quiero hablar, ¿verdad? Deje su indecencia. Tú que no quieres hablar por algo, dime que fue la peca que te arrastró, si la verdad, y es que tú no quieres hablar, dime. ¿Y quién tiene voltaje pa' ponerme la mano a mí? ¿Tú estás loca, eh? Lo que a la peca y pa' ahora lo estoy acechando yo pa' desbaratarle su cara. Mmm, ¿cuál es el misterio que tú tienes ahora? Pero cuéntame, porque somos amiguitas y qué fue, ahora no me quieres contar las cosas. Habla, mi amor. ¿Qué choqué, mi hermana? Me desguabiné en una pasola. ¿Algo más quieres saber, detective? Mmm, con ese ojo así abollado, un brazo y el cuello también. Y fue una patana que te pasó por arriba, linda. Mira, yo siento tú, mira, y no me azares mucho, na'. Que tengo la sangre hasta el cuello, ve, y estoy loca por agarrar a una y debaratarla. Pero como tú estás así, tú estás así, que me vas a brincar arriba, yo lo que te puedo es romper el otro brazo, dejar que tú lo quieras conmigo, oíte. Vete pa' allá adentro, acostarte, que tú lo que tienes que estar acostando. Mira, no te apures, que yo me sano, oíte. Tú te estás aprovechando porque yo estoy en estas condiciones. Pero mira este dedo, tú lo estás viendo y dedo. Yo lo puedo mover y te puedo dar con él. Así que a mí no me azares mucho y me voy. Sarosa. Te puedes ir, mi amor. Y no hay nadie que me la quite de la mente que te la pusieron. Cuando tú quieras, linda. Mi amor. Dime que tú quieres. Mira, tú y yo tenemos que hablar, tú vas a seguir evitándome. Que si yo te voy a seguir evitando. ¿Tú sabes lo que tú hiciste? ¿Qué yo hice ahora según tú, da Kenny? Dime, explícame. ¿Qué tú hiciste? Aparte de que recogiste a David, te lo mangaste. Y aparte de que te lo mangaste a él, también te revolcaste con Israel. A la verdad que tú no sirves, loco. No, pero este es el colmo. Y tú vas a seguir de verdad con lo de David. Yo te dije a ti que eso no es cierto. Que eso es un montaje, un chisme de la maldita chismosa. Ese maldito pan blanco. A raca, vaca, vive lejos, que me tienes alta. ¿Y qué tú me estás hablando de Israel? Tú estás como loco, ¿eh? Porque yo te avisé a ti antes de yo salir con Israel. Tú estás borrando, ¿eh? Con eso. Israel es concho. Ah, él es concho, ¿verdad? Yo lo que me río es que el primer concho que yo lo veo conchando en una pasola. Porque está bien, a Israel lo hemos necesitado para dos o tres cositas. Pero concho ahora. Y cuando yo salgo de la casa. Está raro eso, ¿tú no crees? Mira, da Kenny, yo mejor me voy. Porque yo no voy a seguir en esta discusión contigo. Es todos los días discutiendo. Y tú no quieres entender que lo que nos quieren es separar. Ya yo no voy a seguir discutiendo. Cree lo que tú quieres creer. Porque tú y yo tenemos los años que tenemos. Y tú deberías de confiar más en mí que en cualquier particular que te cuente un chime de mí. Hablamos ahorita. Sí, vete. Total, lo que tú haces aquí no compone ni mierda. Esa mujer se está pasando de la línea. Y lo malo es que estamos casados por la ley. Qué bobo para yo desapartarte. Que pague el divorcio a ella. Tuberculo, ¿puedo pasar? Sí, te estás esperando, Yamin, pasa. Una pregunta, Tuberculo. ¿Cómo usted se sabe mi nombre? No simplemente sé tu nombre. Sé por qué la razón que tú viniste aquí. ¿Cómo así? ¿Y por qué usted cree que yo estoy aquí? Aquí no importa si yo sé sí o no. ¿Quiere que te ayude sí o no? Si yo estoy aquí es porque yo necesito tu ayuda. Entonces deja la pregunta. Oye, sé que estoy en tu barrio, en tu vecina. ¿Y cómo usted pretende ayudarme? Como ve ahora. Divítenme esa carta. Pensaba que tu problema era más difícil, pero creo que no. Mira. Te voy a mandar donde una botánica para que compre algo. Pero tiene que ser tirazo frente a frente a la casa. Y quiere asegurar que ella lo pise, ¿oíste? ¿Cómo así? ¿Y entonces eso va a resolver mis problemas? Claro que sí. Confía en mí y verás. Prepárate, zorra. Espera. No te vayas. Déjame dejarte las bendiciones. Para que el trabajo que tú vas a hacer, no se te vuelve para ti, ¿oíste? Ahora sí, mi hija. Vente contigo. Gracias, tú, güero. He llegado donde Paola, a ver. Hey, David, ¿cómo estás? Hola, Peque. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Qué bueno. ¿Y Paola se encuentra? No, si tú supieras, ella no está aquí, no. Yo estaba acostado ahí, me levanté y no la vi ahí, ¿no? Tiene que andar por ahí, tú sabes, entre los bujillos, ¿cómo andan ahí? Sí, yo te entiendo que yo necesito hablar con ella realmente. Ah. Sí, tengo un gran problema con el esposo mío. ¿Qué está pasando? Que él todavía sigue negativo y creyendo lo que está diciendo esa zarosa pan blanco del diablo. Todavía con la jabal, el problema ese sigue todavía. El problema ahí está mismo, estamos en la casa ahora mismo y todos los balazos. Estamos como el pueblo no quería ver o como ella no quería ver. ¿Qué zarosa que vamos a hacer con esa bendita jabal? No, pero que eso no es nada. Si yo te cuento lo que pasó ayer, pues, mi amor. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues, cuéntame, porque yo no te he entrado en nada. Oye, oye. Yo estaba hablando con Paola y la Yamile esa estaba en una esquina acechando y le dimos una carrera entre Paola y yo y se encuevó porque más pendejas que son, son como la gatica María Ramos que tira la piedra y enconde en la mano. Yamile. Yamile, mi amor. Por eso ella se ve que una muchachita ahí que de nada, que no hace nada. Se ve, mi amor, pero la zaparín se engaña. ¿Por qué tú crees que ella no para tirándole también a Yamile? ¿Por qué ella dama no tira a mí a Paola y a ti? Pero verdad, sí. Ah, que son amiguitas, entonces se tapan, se pisan la columna con otra, las dos. Señores, para que tú veas cómo son las cosas, ¿eh? Ay, sí, mi amigo, entonces yo necesito que Paola vaya a hablar con el esposo mío y le diga algo, porque yo no puedo seguir en esta situación con el marido mío. Esa mujer me está desbaratando mi matrimonio, David. Ay, no tenemos, oye, tenemos que hacer algo, tenemos que saber, porque esa mujer también conmigo está, mírame, que no quiere ni verme cerca de ella. Es verdad. Ay, oye, esa mujer, mira, cada vez que me ve ella lo que quiere es brincarme, sin yo hacer absolutamente nada, porque tú sabes que yo soy una persona que no me meto con nadie, ni llevo chimes de nadie. Eso es lo que hay que agarrar, la mirada, pan blanco, dale su cocotazo, para que ella entienda. No te levanten a que salga con eso, porque mira, mira, te lo digo. ¿Case, pero ya yo le hice? ¿Tú no sabes lo que pasó? No, pero yo no me... ¿Tampoco? No, yo no me entran nada de eso. Ay, pero Paola no te está contando nada de ti. Pues yo la agarré allí en la esquina y la arrastré, mira, de esquina a esquina. Mira. Y Paola llegó y también le dio su tablazo, entre la dos le caía. Pero esa mujer no me ha dicho, no, como ella está brava conmigo, no me da cuenta nada. Oye, si no es por Calista, la vaina, que se mete Calista, eso dirá, pero era para el hospital que le iba a mandar a ella. No sé cuándo fue eso, que yo no me enteré de eso, eso fue ayer, eso fue ayer mismo, oye. Oye, por eso lo tenían calladito. Es que yo me encojone, ¿tú sabes qué ella hizo? Esa chambaquita tiene cojones, ella agarró y subió un video a las redes, me había arrastrado a mí, había andado el barrio conmigo arrastrándome. Y yo le cumplí su deseo, pero fue viceversa, fui yo que la arrastré a ella. Mira, pues yo voy a llegar, tú sabes que tengo que comprar algo aquí. Si yo la veo, yo le digo que tú la andas buscando. Está bien, entonces cuídate mucho. Mira, tú no sabes lo que ha pasado, mi amor. ¿Qué pasó? Vi a Yasmín, mi amor, óyeme con un yeso, con una vaina aquí amarrada, dije que ella se cayó y yo no le creo nada, mi amor. Mira, ya me leí, yo te voy a decir algo, yo no ando en chisme, porque estoy cansado de meter y meter en chisme. Los otros días la Kenny me dio la juilla sin yo hacer nada. No te enchisme, pero me está contando. Dije que yo le dije, dije que la mujer, que yo su vaina, no quiero chisme. ¿Que te mangas con la mujer de la Kenny? ¿Tú estás mangando? ¿Tú te atreves? ¿Qué crees eso? No, yo no sé, yo estoy preguntando, porque yo no sé nada. No, porque tú estás como rara, como que te están dañando el ambiente de aquí. Yo no me dejo dañar, lo que pasa es que yo busco información, a mí me gusta saber lo que está pasando, pero no que yo sea chismón. No, porque tú eres como el PLD, que quiere más votos. No, mentira. Mira, yo soy política, yo no soy política. No, eres peor, Jay. Yo no sé nada, yo solamente, yo no soy chismosa. Respetame. Lo único es que te quería contar, pero bueno, hablamos entonces, que voy para aquí. Pero dímelo, ¿cómo quieres contar? Ya yo te dije, ya yo te dije, mi amor, lo que pasó con Just Day. Hablamos, que voy para acá, para donde el novio. Bájale y te paitan toda la cara por ahí. No le importa. Decimos ser diablo. Qué bueno que te veo. Sí, Bayo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, yo estaba allá en tu casa. Ah, David, ¿tú lo viste? Sí, yo lo vi, pero él me dijo como que tú tenías rato que había salido. Y este perro ahora, nada más. Pero bueno. Tú ves, a mí no me gusta el chisme, pero estas dos siempre están juntas. Sí, yo salí hace ratico, andaba mirando a ver qué veía, a ver si veía a la tipa, pero ella como que te encondía porque yo no la he podido ver, ¿no? Oye, hablando de esto, yo tengo pila de problemas, pero yo siento una felicidad y como un gozo en mi alma de esa ratra que le dimos entre tú y yo. Ay, yo te lo diga, nada. Yo no le vi todo hoy a ella. Pues a mí que ella quedó algo espiado o algo, porque ella no ha salido, ¿no? Pues claro que tiene que estar golpeada con todos esos golpes que nosotros le dimos, al menos que se maquille y se ponga toda esta base que ella se mete en esa cara. ¿Cómo se fue eso lo que le pasó a Just Day? Esta jabladora, dije que la chocan, y fue una ratra que le dieron. Ay, Dios mío, pero mira como que uno se entera de los chismes. Después dicen que yo soy chismoso, pero es que aparecen de la nube. Esta baveta un poco, esta tiene que estar en intensivo, o poniéndole yeso y tirándose placa después de esa ratra que le dimos. Pues no lo dudes tú, que es ella que no anda chismeando por ahí, fronteando como ella anda. Es porque quedó bien, pero bien anestesía. Oye, yo me di gusto, pero un gusto, pero ya, cambio de tema, porque la verdad que me siento mal. Yo realmente te quería ver, porque yo necesito que tú hables con el esposo mío, que le diga lo que nosotros hicimos con Yamile ayer, que la carreríamos, le dimos su carrera también para entrarle a golpe, porque él sigue negado conmigo y ese problema es mi problema. Mi casa está como que, como que fue una maldición que llegó, después que esa zarosa hija del diablo, esa vive lejos, allá, no sé de dónde, se ha metido en este barrio. Bueno, pues yo voy a hablar con él, a ver, a ver qué se hace, porque tú sabes que... No, te estoy hablando. Está medio bruto. Oye, pero que está peor, es que la gente dirá, cuando van para la guerra, ese hombre está, es que es un pleito diario, diario, ahora me está tirando a cocotico, el concho a cocotico, alias Israel, me lo está tirando de amarillo también a Israel. También, ay, Dios mío, pero eso fue la tipa que le dijo algo de eso, seguro, ¿verdad? Pues claro que fue ella, mi amor, que se puso de brechona, el día que vino a buscarme para llevarme a mi mamá, a llevarle la patilla, él vino a buscarme, pero qué pasa, que el motor lo tenía dañado, y fue a buscarme una pasola, pero yo le pagué su servicio igualito, y ella se puso regales, como un radio, me lo informando al marido mío, ahora él está negado. Tú lo que tienes que hacer, tú sabes, que ponerle un gancho a ella, decirle a él, componerte con él, para que le pongan un gancho a ella, para que él vea que ella te enamora de él. Eso es lo que tenemos que hacer, entre todo aquí, para que tenemos que hacer un complot, para sacarla de este... Perdón, papá Dios, de este bendito barrio, porque ahora está... después que ella llegó, para que estemos todos en paz y tranquilos, porque no podemos así, ¿no? Cuando tú le pongas esa prueba, que él se le dé cuenta, que él enamora de él, que él ya está, él se va a dar cuenta y te va a perdonar. Tú veras. Mira, son las 5 y 13, ahorita como eso de las 6, él llega porque tiene que estar trabajando, hazme el favor para que me vaya ya a la casa mía, yo voy hasta allá, para que tú me hable con él y me ayude ahí con eso. Ah, pues está bien, cuenta conmigo. Está bien, amor. Hablamos entonces. Cuídate mucho. Cuídate. Cuídate. Ven acá, y esta es la maldita habladora que está allá también. ¡Mira tú, Osa Rosa! ¡Tía ahí, desgracias! ¡Ven acá, ven! Ahora sí, ven. ¡Tía! Coño, ya se me fue otra vez. Se me fue la primera vez y la segunda, pero la tercera no te salva a nadie, porque te voy a adaptar con el cubo del agua, que ya estoy jalta de esta maldita situación. Y si le di a la otra, a ti también te voy a dar. Tía zarosa, coño. Omeboca, maldita chimosa. Ja, ja. ¿Y por qué no vino ella? Que se crea que yo soy Yasmín. Conmigo no le sale, no, porque la aparto con esta tabla. Ah, pues no va a venir entonces. Bueno, lo busco problema entonces porque ya no vino, pero salió temprano y me la encuentro en la calle.